Vamos a ver, a ver si funciona unos experimentos que estoy haciendo de Romero, de Romero y Julieta, Romero. Y acá está el otro. ¿Quién conoce esta hierbita? Lamentada ruda. Vamos a ver, funciona, no funciona, funciona, no funciona, pero no puede quedar atrás. Las hojitas verdes. Pura hojita verde, pura hojita verde. Y aquí termino. Estos son unos retoñitos de las ávilas. Vamos a ver. A ver qué tal, a ver qué tal. A ver qué tal.